Hola a todos, aquí es CRN98, hoy vamos a hacer un vídeo de sets para clanes o para Zergs, así que vamos allá, vamos a ver la ropita que hay y vamos a empezar por la primera que sería esta, se ve bastante bien, a veces va de negro, después más adelante también os enseñaré se ve bastante bien la verdad, pensad que esto es para verlo de lejos, así que si nos alejamos se nota que es amarillo y naranja así que bastante bien el primer set, vamos al siguiente, el siguiente es el de vaquita, también se suele utilizar bastante y vamos a ver como más o menos se ve, bastante bien la verdad, vamos a ver de lejos, de lejos ya se empieza a ver solo blanco pero bueno bastante bien el set, vamos al siguiente, no sé como, bueno buscarlo en la tienda yo creo es que si no, tampoco creo que vais a estar ahí buscando el nombre, este set se usa bastante también este o también ponen lo que es, pensar que lo que es la armadura normalmente la cambian, vale en plan se pone, esta armadura por ejemplo puede ir de color amarillo, blan dorado y también quedaría bastante bien de lejos se nota, vale, rojito y negro, bastante bien el set el de mariquita, vale, no me acuerdo como se llama pero ahí lo tenéis ahora uno rosita y blanco, bastante bien, la máscara creo que vale bastante así que la podéis cambiar por la máscara del whiteout que también puede estar bien ¿no? o cualquier otra, he puesto las botas de vaca, también podéis poner otras pero bien ¿no? el set, bastante guapo, de lejos se diferencia, bastante bien pensar que tenéis que poner sets en plan ropa, normalmente se pone la ropa que sea chillona eso es lo que más cuenta vale, vamos al siguiente, este bueno, he puesto la máscara de este azul pero esta máscara se ve por la noche, a lo mejor la podéis cambiar por otra que os guste más y de lejos se ve bastante bien, también se puede poner de negro lo que sería la armadura y bastante bien ¿no? se ve, se nota, se nota que es rosita o morado y lo juntamos ahí con azul y no queda mal del todo, vale la faldita creo que hay distintas azules, he puesto esta pero bueno, podéis poner alguna otra más o menos podéis cambiar lo que os dé la gana la pechala esta creo que vale mucho dinero, así que podéis cambiarla por otra ahora vamos a este set, que bueno, también está bien se lo he visto a algún clan también usarlo, alguna Zerg que bueno, a ver, no es que sea de los mejores pero se ve bien ¿no? más o menos bueno, no pinta muy bien lo que sería la faldita y lo otro, pero bueno a ver, tampoco está mal también podemos ponerlo en negro y ya está, o el color que nos dé la gana también podéis poner esto, sería un poco mejor pero bueno, no está mal ¿vale? no está mal la armadura esta vamos al siguiente esta armadura, bueno, a ver, podéis cambiarlo de blanco por otra cosa podéis cambiar, la verdad es que se pueden cambiar bastantes cosas de lejos se diferencia bueno, se nota solo que es blanco y azul pero bueno, bastante bien se ve bastante guapo la verdad vamos a la siguiente este, este es un set entero no sé cuánto vale la verdad no lo he visto supongo que va a dar allá un poquito porque es entero el set se ve bastante bien la verdad se ve como blanquito y rosita o morado ¿no? de lejos pero bastante bien así que aprobado ¿no? bueno, una Zerg no está mal ¿vale? para pensar que las Zergs tienen que ir a colores chillones que se note mucho desde lejos que desde lejos lo vais a ver bien, muy bien vamos a cambiarlo aquí mejor y vamos a por este este lo he hecho yo ¿vale? bastante bien, guapo solo tiene una cosa que se diferencia que es la la camiseta pero bastante bien bastante guapo y bueno, ahora voy a venir aquí a dar variantes ¿por qué no me carga la skin? no da igual vamos a ir a por variantes que podéis probar que bueno son bastante guapas esta se lleva también bastante con este set ¿vale? con esta ropa y se ve bastante potente la verdad creo que valen bastante dinero bueno, el blackout vale bastante la verdad también pero bueno se ve bastante bien vamos a probar otro set ahora este el moradito también se ve bien más o menos con el whiteout y el blackout se ve más o menos todo bien ¿vale? ahora vamos a pasar al siguiente el de vaquita a ver qué tal sí, bastante chulo la verdad también la vaquita me gusta me gusta el de vaquita así con el blackout no le queda mal no le queda nada mal la verdad voy a cambiármela acá porque no me gusta para que se vea esta caca la verdad vamos a ver una que tenga skin creo que esta tenía sí vale, vamos a cambiarnos ahora a rosita por ejemplo este también se ve bastante potente bastante potente ¿no? todo con el blackout queda muy bien la armadura es bastante barata la verdad creo menos la faldita que cuesta creo que 17 euros pero más o menos está bien las botas bueno podríamos cambiar las botas si queremos pero bueno está bastante bien los guantes también en blackout el blackout la verdad es que combina con todo a ver de este este creo que no queda muy bien ¿no? bueno queda no este no lo pondría la verdad a lo mejor si pones otra camiseta que se ve muy negro ¿no? la parte de arriba de lejos pero no está mal no está mal del todo vamos a la siguiente este bueno este ya lo hemos visto no lo voy a enseñar pero ahora vamos a este rosita este se ve un poquito pocho bueno no se ve tan mal pero bueno hay mejores ¿no? de rosa vamos a pasar el siguiente tampoco nos vamos a este set bueno tampoco es que más o menos con el se ve todo bien ¿no? con este set pensar que la armadura puede ser la armadura puede ser dorada normalmente se pone dorada blanca o negra ¿vale? en plan esas son las normalmente como se suele poner y después a lo mejor variantes de gente azulita también se puede poner ¿vale? azulita también se puede poner pero bueno más o menos ya estaría ¿no? todo este se ve bastante bien también bastante guapas algunas la verdad bastante bonitas esta es la más top yo creo a mi gusto a miniaturas también queda muy bien bueno no voy a enrollar más eh espero que os sirva más o menos pensar que esto es para combinar para guiaros un poquito ¿no? de lo que se suele hacer combináis una cosa con otra y sacáis este set así que bastante bien no voy a poner nombres esta vez ni precios porque bueno los precios van a cambiar suben y bajan y bueno yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si no sabéis cómo buscar en la tienda puedo hacer un vídeo pero bueno se sabe más o menos si veis la miniatura puedes saber cuál es la ropa la más esto sería esta a ver vamos a ponernos la skin así para que veáis un poquito las skins ¿vale? para que veáis el nombre ¿no? yellow police jacket ¿vale? que también hemos utilizado a ver a ver otra por ejemplo esta yo creo sería la más difícil ¿no? bueno esta no el pantalón el pantalón sería el más difícil de buscar así que os voy a enseñar para que lo veáis worker pants ¿vale? sería este bueno más o menos los demás son facilitos de buscar así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que deis like os suscribáis y adiós no ¡Gracias!